El técnico de rayados de Monterrey, el argentino Antonio Mohamed, aseguró que los jugadores están decididos a irse a paro en la jornada 17 del torneo clausura 2018, y que incluso a él como estratega ya le avisaron lo que pasará si falta un acuerdo entre futbolistas y clubes el próximo miércoles. La Asociación de Futbolistas de México busca, entre otras cosas, que se elimine el llamado Pacto de Caballeros existente en este país y ya manifestaron su postura de hacer un paro. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.